La seguridad, el trabajo en equipo y el compromiso son algunos de los conceptos que más se repiten en el equipo de trabajo de eléctricos de la Superintendencia de Desarrollo y Servicios Mina de la Gerencia Mina, quienes cumplieron 5 años sin accidentes con tiempo perdido. Celebrar junto con ellos ya más de 5 años sin accidentes con tiempo perdido, lo que bajo cualquier punto de vista es un tremendo logro y más estando expuestos normalmente a riesgos bastante considerables. No a una persona sino a un grupo de personas que diario vamos trabajando en función de lo que es seguridad en el tema eléctrico, ya que es una de las herramientas críticas que hay en la compañía. Este equipo mantiene como eje central un compromiso con la seguridad a la hora de efectuar sus labores en terreno, manteniendo en funcionamiento los diferentes equipos que requiere de la operación.